Hola, bienvenidos al primer capítulo de Me late ser profe. Hoy tendremos invitados, entrevistas, música, para celebrar el día de hoy. ¿Sabían que Gabriela Mistral era pedagoga como nosotros? Apasionada por la educación, enamorada de los versos, la justicia social y reconocida a nivel mundial. Damos inicio a nuestra celebración del Día del Profesor 2020. Un año lleno de incertidumbres, de desafíos, que nos han ayudado a valorar de alguna u otra forma este compromiso, el sentido ético y además nuestra capacidad de reinventarnos, profesores y profesoras de Purén. Comencemos por indicar que la palabra maestro define, siguiendo el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, una persona relevante entre las de su clase y profesor quien tiene por oficio o profesión de enseñar, aunque sabemos que ninguna de estas definiciones logra englobar lo que realmente significa la profesión docente. El Día del Profesor conmemora a las personas que ejercen la enseñanza como una labor trascendental para la formación de las nuevas generaciones. Desde el 14 de junio de 1943, se decretó el Día del Maestro. Poco tiempo después, la fecha fue reemplazada por el 11 de septiembre, en honor a la vida y obra de Domingo Faustino Sarmiento. En 1974, el Decreto Ley 680 del mismo año, trasladó de nuevo la fecha, ahora al 10 de diciembre, en homenaje al recibimiento del Premio Nobel de Gabriela Mistral. Finalmente, en 1977, en recuerdo de la creación del Colegio de Profesores de Chile, se eligió el 16 de octubre. En este día, es importante recordar un largo camino recorrido para hacer valer nuestros derechos laborales y profesionales. A veces pensamos que es un camino interminable. Sin embargo, progresivamente avanzamos posicionando nuestro rol en un alto estandarte de la sociedad. Tolkien supo combinar su trabajo con la escritura, además de ser maestro de la Universidad de Oxford. Así como también muchos profesores saben combinar su tiempo y dedicación con el trabajo sindical. Es por eso que invitamos hoy a nuestro presidente del Colegio de Profesores Comunal. Hoy nos acompaña el presidente del Colegio de Profesores Comunal, don Claudio Tureo Salgado. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, Mirna. Un gusto saludarte. Cuéntanos un poco, ¿cuáles son tus impresiones de este año que ha sido muy dificultoso con respecto a la pandemia y todo lo que ha ocurrido a nivel nacional y mundial? La verdad es que ha sido un año difícil para el profesorado. Sin embargo, también ha sido un año lleno de desafíos que creo que hemos cumplido a cabalidad los docentes, desarrollando nuestro trabajo como corresponde. Y por eso nos hemos querido pasar por alto este día, el 16 de octubre, que es el Día del Profesor. Y a nivel comunal estamos celebrando esta importante fecha para recordar la importancia de nuestra profesión, la vigencia de nuestra profesión. ¿Qué es lo que tú más rescatas del espíritu de los profesores durante este tiempo? Bueno, yo quiero felicitar en primer lugar a los colegas de cada una de las unidades educativas de nuestra comuna, Liceo María Aurora y Guiñes, Escuela Pedro de Oña, Liceo Bicentenario, Escuela Caucolicán, los profesores del sector rural. Yo creo que cada uno de ellos, lo que más destaco es la solidaridad que han tenido para llevar adelante su misión, su trabajo, no contando de repente con los recursos, pero buscando la forma de llegar a cada uno de nuestros estudiantes. Hablábamos también un poco de que hemos tenido que hacer esfuerzos porque hay cosas que nosotros no manejamos como docentes y que hemos tenido que sacar de todas las partes toda la creatividad y eso se ha visto también reflejado en el trabajo que se muestra también en las páginas de Educapurén, Municipalidad y de los propios establecimientos. Sí, yo creo que esta pandemia ha sacado lo mejor de cada uno de los profesores, su creatividad como dices tú, la innovación en diferentes metodologías. Yo creo que cuando se termina esta pandemia hay que rescatar cada uno de esos aportes que han realizado los diferentes docentes de los diferentes establecimientos educacionales, de tal manera de llegar a cada uno de nuestros estudiantes, aquellos que tienen la tecnología para conectarse a las clases virtuales y aquellos que no la tienen, porque también nuestros colegas han ido a las casas de nuestros estudiantes. Y creo que eso es un valor tremendo que ha demostrado el profesorado, no solo de Purén, sino que también de Chile. Ha sacado lo mejor de nosotros. Así es. Bueno, yo también quiero, Mirna, quiero agradecer mediante este medio a nuestros colegas del Liceo Bicentenario quien han puesto toda su energía, quien han puesto toda su creatividad para desarrollar este acto de manera virtual que vamos a tener hoy, donde se va a destacar a nuestros colegas que cumplen los 30 años de servicio y también se va a destacar a nuestros profesores que son destacados en la evaluación docente. Y además, quiero enviarle un cariñoso saludo, un abrazo grande a cada uno de nuestros profesores de la Comuna de Purén y felicitarlos por el aniversario de nuestra profesión. ¡Feliz Día de los Profesores de Chile! J.K. Rowling es sin duda una de las escritoras que más textos ha vendido en la historia, transformándose así en un ícono para múltiples generaciones. Sus escritos han calado hondo en millones de personas a través del mundo. La revista Time la posicionó como el personaje del año 2007, resaltando la inspiración social, moral y política en sus escritos y el detallado mundo de Harry Potter. Demostró que todas esas cualidades se pueden conjugar en forma perfecta, que podemos ser docentes y artistas. Ah, la música, dijo enjuagándose los ojos. Una magia más allá de todo lo que hacemos aquí. Dejo con ustedes a la profesora Daniela Rivera. Esto se llama Traicionera Siento que te quiero de tal manera que me vuelvo loco cuando tú te vas. Siento que te amo de tal manera que me falta todo cuando tú no estás. Todo fue bonito, el comienzo, tu belleza, tus palabras, tus caricias y anas de pasión. Todo era mentira, que yo era el único, con otro compartías tu amor. Traicionera Traicionera Ay, traicionera ¿Por qué razón te amo como un loco? Traicionera Tu amor como veneno Corre en mi sangre Traicionera Asucro que te quiero, que te extraño, que te llame Traicionera Traicionera Ay, traicionera Mi orgullo cuantas veces te ha caído Traicionera Quisiera no quererte No quiero amarte, traicionera No puedo rentarme tu cariño aunque yo quiera Traicionera 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 Siento que te quiero De tal manera que me vuelvo loco cuando tú te vas Siento que te amo De tal manera que me falta todo cuando tú no estás Todo fue bonito al comienzo Tu belleza, tus palabras, tus caricias Llenas de pasión Todo era mentira Que yo era el único Con otro compartía su amor Traicionera Ay, traicionera ¿Por qué razón te amo como un loco? Traicionera Tu amor como veneno Corre mi sangre Traicionera Me asupro que te extraño Que te llamo Que te busque Traicionera Ay, traicionera Mi orgullo Mi orgullo cuantas veces se ha caído Traicionera Quisiera no quererte No quiero amarte Traicionera No puedo arrancarme tu cariño Aunque yo quiera Traicionera Ay, traicionera 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 construyó así también una visión vanguardista tan importante para nuestra profesión. Hoy nos acompaña nuestro director municipal de educación, don César Chambras Barra, quien también comparte esa visión de vanguardia y proyección educacional. ¿Cómo está don César? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por esta significativa ceremonia. Así que saludar a Lelina y saludar a todos los docentes en primer lugar en esta actividad. Cuéntanos un poco, ¿cómo usted ha visto este año el desarrollo y el desempeño de todos los profesores de la comuna? Bueno, ya sabemos todos y todas que tenemos un año complejo. El tema de educación ha sido un tema permanente durante toda esta contingencia, este tema de la pandemia, y yo lo veo como una oportunidad. En términos de que la comuna se ha desafiado permanentemente en búsqueda de mejores estrategias, mejores metodologías, un trabajo más y mejor articulado para entregar a cada uno de los niños y niñas de nuestra comuna y jóvenes de nuestra comuna la educación que merecen. Es difícil, es una realidad compleja. Hay una brecha tremenda y que esta pandemia ha puesto en el tapete. Nosotros como docentes la sabemos, pero sin lugar a dudas en la comunidad, en el quehacer, se ha puesto mucho énfasis en esta diferencia. Y el acceso a la educación hoy día es a través de lo remoto, a través de lo virtual. ¿Qué nos podría expresar con respecto a nuestro día que celebramos hoy, viernes 16 de octubre, que es el Día del Profesor? ¿Qué le gustaría decirle a los profesores de la comuna? Es un día, por lo menos, te voy a hablar como profesor, un tanto complejo porque, sin lugar a dudas, uno evoca en este momento, en este día, la oportunidad donde los niños, las niñas te acercaban, te saludaban, los padres, la complicidad con el centro de estudiantes, el acto preparatorio. Es decir, había un ambiente extremadamente rico y gratificante, donde hasta los más valientes, sus lágrimas por ahí escondían. Entonces, en ese aspecto es un día distinto. Pero, por otra parte, es un día donde hay mucho reconocimiento de que, a pesar de la adversidad, a pesar de lo complejo, a pesar de la realidad que nos toca vivir como comuna, la voluntad, el compromiso, la vocación de los docentes se ha puesto en marcha, se ha puesto en ejecución. No solo en el decir, sino también en el hacer. Y eso es un reconocimiento que la comunidad, en general, lo está presentando en cada momento. En el Consejo Municipal, quiero hacer también eco de aquello, donde cada uno de los concejales, empezando, por cierto, por nuestra autoridad máxima, don Jorge Rivera, y cada uno de los concejales quisieron expresar, a través de quien habla, un afectuoso reconocimiento a cada uno de los docentes, profesores, profesoras, que están trabajando y seguirán trabajando para la mejora continua de todo el sistema educativo de la comunidad. Muchas gracias, don César, por sus palabras. También tengo entendido que hoy vamos a tener invitado, cierto, a un profesor que está acá con nosotros. Lo dejo para que usted le dé unas palabras. Bueno, un saludo a mi colega, profesor de Historia, a don Juan Carlos. Felicitarlo por 30 años de servicio. Sin lugar a dudas, es un ejemplo, un profesor que ha marcado generaciones. Y qué más grato para uno, además, de la misma área donde hemos tenido la oportunidad de conversar en distintos momentos. Y estoy cierto que faltan mucho más para poder discutir sobre otros temas de relevancia histórica para la comuna y también de la experiencia que hemos ido recogiendo. Así que, desde ya, saludar al profesor, acogerlo, reconocer estos 30 años de servicio y ojalá que nos acompañe mucho más al servicio de la comuna de Puré. Hola, soy Maciel Rivas, represento a la escuela en Sofarrari. Quiero felicitar a todos los profesores en este día que lo pasen muy bien. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Cabrera Opasso. Soy apoderada de la Escuela F53 Pedro de Oña. Y es para mí una honra poder representar a los apoderados de nuestro establecimiento en el reconocimiento a nuestros queridos profesores. Porque enseñar es mucho más que hacer clases en un salón. Es dejar conocimientos que trascienden en el tiempo. Gracias por formar a nuestros niños y niñas. Que tengan hoy un hermoso día y lo puedan disfrutar junto a su familia. Les queremos, queridos profesores. Hola, mi nombre es Elizabeth Benítez Iturra, Presidenta del Centro Estudiantes del Liceo María Aurora Iñez Ramírez de Puré. El día de hoy le quiero mandar un afectuoso saludo a los profesores y profesoras de nuestra comuna. Darles las gracias por cómo han hecho su trabajo en estos tiempos tan difíciles de pandemia como estar haciéndole clases a muchos niños y niñas a través de un computador. Han tenido que modificar mucho su método. Por eso, y mucho más, agradecerles. Y espero que este año termine, culmine de la mejor manera posible para ustedes, tanto como profesores y para nosotros como estudiantes. Muchas gracias. Así como los libros guardan vivencias, nosotros los profesores educamos con las nuestras. Oscar Wilde creía que la experiencia es el nombre que le damos a nuestros errores. Pero nosotros los profesores creemos que la experiencia es el nombre que le damos a los años, educando generaciones que algún día y hoy están fundando los ideales del futuro. El compromiso y dedicación se ven reflejados en el profesor que hoy nos acompaña, en su trayectoria y en todos los años de servicio que ha estado en nuestra comuna. ¿Cómo está don Juan Carlos? Muy bien, gracias. Quiero que nos cuente un poco, y para toda la gente que está viendo este acto, ¿qué ha sido lo que lo inspiró a ser profesor? ¿Qué fue lo que lo llevó y generó este bichito que podemos decir que nace en las personas que somos profesores? Guau, difícil pregunta, Mirna. Bueno, yo creo que hay varias cosas en realidad. Primero, probablemente tiene que ver con... Yo tengo varios tíos y tías que son profesores. Entonces, yo me recuerdo cuando estaba muy pequeño, cuando estaba muy niño, que en mi casa se juntaban los profesores, profesores y profesoras. Y a mí me llamaba mucho la atención, yo decía, estas personas que saben tanto, que saben mucho. Y me encantaba escuchar eso. Y posteriormente uno va viendo su vida, su trabajo, y me tocó ser cercano con varios de ellos hasta el día de hoy. Y yo creo que por ahí un poquito partió esta motivación, ese interés, que no fue tan evidente, sino que en un momento determinado, cuando llegaba cuarto medio, uno decía, chuta, tenía que ver qué es lo que tienen que continuar estudiando. Y la verdad que salió como algo natural. En realidad, de hecho, mis tíos me apuntaban hacia otras cosas, hacia otros intereses, pero la verdad que no me costó mucho tomar la decisión. Y creo que esos factores... Y un tema de interés también personal, diría yo, como un tema de querer aportar al desarrollo de la comunidad, de la sociedad, de mejorar el mundo que estamos viviendo. En esa línea está un poco la pedagogía y el área que he estudiado, que es historia, digamos, que es un área que permite comprender distintos ámbitos que finalmente permiten, ¿cierto?, y tratan de entregar una visión integral del ser humano y cómo nosotros aportamos para que este desarrollo integral del ser humano podamos entregarlo a través de la educación. Eso diría yo que fueron algunos de los factores que motivaron este deseo y esta decisión de ser profesor. Y con respecto a su trayectoria, ¿cómo, dónde comenzó, cómo ha sido esta trayectoria? Porque hoy estamos conmemorando 30 años de servicio y que es una gran trayectoria en todo lo que influye en las personas y en todo lo que ha podido trascender en las generaciones. Bueno, también la verdad que 30 años, Claudio, nuestro presidente del colegio, me llamaba ayer para decirme que sí, yo estaba consciente de que estaba cumpliendo 30 años, efectivamente, claro que estaba consciente, pero en la realidad como que no me he dado cuenta, en realidad, mucho de cómo han pasado este tiempo. La verdad que yo, cuando egresé de mi carrera, yo estudié en la Universidad de Talca, soy de allá, de hecho, entonces, no sé por qué razón tenía como la imagen, la decisión tomada, de algún modo, no sé dónde se surgió, de que yo dije, me voy a ir al sur, quiero irme al sur, a trabajar. No sé por qué. Y bueno, de esa decisión ya han pasado 30 años, de las cuales gran parte la he pasado aquí en Poré, en realidad, en esta comuna. Y en esta comuna he tenido la gracia, la suerte de trabajar con muchos colegas y con muchos estudiantes de largas generaciones y no me he dado cuenta. De hecho, varios de mis colegas ahora han sido alumnos con los cuales yo he trabajado y eso es una alegría y una felicidad enorme porque, bueno, y también me ocurre mucho que en Poré, cuando voy a veces con mi hijo a algún lugar a comprar o a hacer algún trámite, siempre me estoy diciendo, me estoy encontrando con ex-alumno. Entonces, de algún modo eso es gratificante, es agradable, bueno, y genera ciertos lazos que uno tiene con sus alumnos, con sus ex-alumnos, con los cuales todavía, en alguna manera, tiene alguna relación, algún lazo de camaradería, en el caso de algunos colegas que son docentes y de otros profesionales que también se desarrollan en la comuna y en otras comunas. También es grato para uno ver cómo uno ha aportado un granito, ¿cierto?, en esa formación de estas personas que hoy sirven a la sociedad en cada uno de los contextos en los cuales cada uno de ellos se desenvuelve. Usted trabaja actualmente en el Liceo María Aurora Guiñas Ramírez. ¿Cuántos años de estos 30 lleva ahí en el liceo? En realidad son casi todos, porque son, de hecho, 28 años. Yo estuve trabajando en otra comuna vecina por aquí, Contulmo, estuve trabajando un par de años ahí, y de ahí me vine para acá. La verdad que se suponía que yo me iba, cuando me vine la primera vez, me vine porque una compañera me dio ese dato para trabajar en Contulmo, se suponía que íbamos a viajar siempre junto con ella, pero la verdad que eso nunca después ocurrió, porque ella después se fue a Santiago y yo me quedé por acá. De repente se dio una oportunidad de venirse a trabajar al Liceo de Purén, había una necesidad de profesor de Historia, me presenté y desde esa época hasta ahora han pasado una cantidad de años bastante grande, como 28 años, o sea, es una cifra bastante importante. Ya es pura lino. Se podría decir que sí, ya me establecí, ya tengo toda mi trayectoria profesional, de algún modo la he hecho aquí en esta comuna, mi familia, etc. Bueno, y para concluir, quisiéramos que le pudiese enviar un mensaje. ¿Qué le podríamos decir a estas nuevas generaciones de personas que están estudiando o que están egresando, o colegas que vienen recién comenzando su trayectoria? Guau, es difícil dar, resumir, sintetizar qué es lo que uno puede decir, pero lo que sí puedo decirte es que la verdad es que yo he tenido la suerte de que, por ejemplo, he trabajado con chicos que ahora están estudiando pedagogía, que hace poco egresaron y que uno los orienta, trabaja con ellos de cuarto medio en el programa de Yo Quiero Ser Profesor, por ejemplo, ahí he tenido la posibilidad de orientar a algunos chicos en esa línea y también he tenido, este año y el año anterior también, he tenido la oportunidad de trabajar con colegas que están recién egresados y que están trabajando en el Departamento de Historia y a partir de eso he podido compartir y he podido, no creo que sea la palabra orientar, porque sería muy pretencioso de mi parte simplemente entregar alguna cosita, alguna orientación que yo pueda entregar, pero yo creo que no es mucho más que eso. Ahora, yo creo que desde mi punto de vista, nosotros como profesores, si hay una cosa que nos debiera caracterizar y nos caracteriza de alguna u otra manera es la pasión. La verdad que yo soy una persona que me gusta apasionarme por las cosas, no me gusta hacer muy frío respecto a ciertas cosas. Entonces cuando algo nos gusta, de hecho a uno lo que hace le gusta, por eso está aquí, por eso tiene una serie de historias, trata de ponerle corazón, trata de ponerle el entusiasmo y yo creo que tener claro que en esta carrera, como en todas probablemente, uno nunca deja de aprender en realidad. Y siempre está aprendiendo y de las cosas, y a veces de los mismos estudiantes, de la misma gente joven, de hecho yo este año con la pandemia me ha tocado aprender muchas cosas que antes me costaba muchísimo, toda la parte tecnológica, y este año hemos tenido que adaptarnos a esta realidad y yo creo que también con el apoyo de ellos, porque también uno, al entregar algunas cosas, también uno recibe, y tanto con los colegas como con los alumnos, de hecho uno aprende muchas cosas que en la teoría no tienen la oportunidad. Entonces en el compartir con los estudiantes y con los colegas uno aprende muchas cosas también. Y esa parte creo que lamentablemente ahora en la pandemia ha generado una dificultad, pero de algún modo también eso se ha podido superar de buena manera, creo yo. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos, felicitarlos nuevamente, y ojalá todos podamos tener una trayectoria tan importante como la suya. Acabamos de conocer su experiencia y a través de esta pequeña entrevista, y ahora el alcalde de la comuna con don Claudio Churiego van a hacer entrega de un reconocimiento por sus 30 años de servicio a don Juan Carlos Núñez. Adelante. Profesor, un gusto, en honor a sus 30 años que ha entregado la educación comunal, así que un pequeño testimonio de parte y de manos de nuestro presidente en conjunto ahí, así que le pedimos que lo gire porque justamente están parte ahí del edificio patrimonial. Las letras de nuestra tierra indómita son parte de la cultura colectiva y también del orgullo que sentimos por la tierra purénina. Fue sin duda Tulio Mora Larcón el principal gestor para conseguir un liceo anexo para nuestra comuna. Referente para el desarrollo de la educación en Purén, compromiso que comparte con nuestra máxima autoridad comunal. En nuestro día queremos invitar a don Jorge Rivera Leal para que nos entregue un saludo. ¿Cómo está don Jorge? Qué gusto de saludar a la profesora. Muy bien, muy feliz. Qué bueno que nos acompañe hoy. Queremos saber sus impresiones y que nos comente sus deseos también para este día tan especial para nosotros. Bueno, un gusto de conversar con la profesora Mirna Riffo. En realidad, yo estoy muy feliz en este día que es un día especial sin duda para Chile. Es un día especial no solamente para el docente, sino para Chile todo. ¿Quién de nosotros no ha tenido un docente, una docente que nos guió en nuestros primeros pasos, que tomó nuestra mano para empezar a escribir las primeras vocales? Recuerdo perfectamente a mi profesora, que en paz descanse, Lidia Neira Luengo, de una escuela rural, que era una verdadera maestra, una profesora que además no solamente nos entregaba su profesionalismo docente, sino que nos entregaba también afecto, acogida, nos guiaba, nos corregía. Vosotros en la niñez, ¿quién no ha hecho sus desórdenes de niño? Y era una escuela del área rural, unidocente, y vaya a su memoria, que en paz descanse, hoy día un tributo y un saludo. Especialmente a nuestros docentes del área rural, profesora, yo quiero a través suyo hoy día transmitir este saludo a todos los profesores, no solamente del área urbana de Puren, sino también del área rural, quienes se desempeñan en condiciones difíciles, tanto de la educación pre-básica, básica y media, que es un complemento, es un proceso de aprendizaje que vive cada alumno y cada alumna, y que este año, por cierto, ha estado trastocado a causa de esta pandemia, que no ha sido lo mismo, pero ahí ha estado la creatividad y el profesionalismo de nuestros docentes, que rápidamente supieron sobreponerse a este impacto que recibimos como sociedad y vernos afectos por esta terrible pandemia que nadie antes de nosotros había vivido y que sin embargo hoy día nuestros alumnos siguen recibiendo su educación a través de la tecnología, a otros alumnos que no estamos llegando a todas partes de la tecnología, hoy se está llegando con las guías de estudio, semanalmente, entonces tremendamente valioso y la educación no se ha detenido sino ha continuado, así que yo hoy día quiero, como exfuncionario del área de la educación, que me tocó y me siento privilegiado por haber conocido lo que es la docencia, tan cerca, tan humana, pero al mismo tiempo también, ¿por qué no decirlo? voy a mencionar aquí a veces el poco reconocimiento y la ingratitud de la comunidad hacia sus docentes. Chile estos últimos años ha avanzado, yo recuerdo allá por los años 90 cuando los docentes ganaban el sueldo mínimo y un poco más, entonces, y eran ninguneados y el docente era como por descarte, hoy día el docente con la carrera, docente que buscó justamente poder poner en valor la docencia y así manifestar que Chile valora la educación chilena a través de sus docentes, entonces, me recuerdo que fue resistía y usted se recordará seguramente, a pesar de que usted es muy jovencita, pero fue resistía inicialmente lo que era la carrera docente, que yo creo que hoy día la valoran mucho más los docentes, que vino a hacer justicia en partes a lo que era la parte económica, financiera, hoy día felizmente los profesores ganan un poco más que el sueldo mínimo y bien que así sea, una sociedad que reconoce a sus docentes sabe que está de una u otra forma potenciando el capital más preciado que tiene una sociedad que es el capital humano. Frente a esto mismo que usted menciona, el reconocimiento, usted y junto a los concejales y la municipalidad han instaurado una forma también de destacar y de premiar a los profesores que con su esfuerzo han logrado ser destacados en la evaluación docente. Cuéntanos un poco de esta gestión. Efectivamente, mire, el año 2013 cuando yo asomí como alcalde hice una propuesta al consejo justamente buscando de una u otra forma estimular a nuestros docentes que se sintieran valorados, que de una u otra forma sintieran el respeto de sus autoridades comunales y que no fuera esto solamente de palabras sino que se traduciera en un hecho que hoy día ha ido quedando casi yo le diría bueno, es insignificante el gesto. Es insignificante porque es un bono de 500 mil pesos al docente que en su evaluación viene a quedar en un nivel avanzado o destacado. ¿Ya? Que esta evaluación por lo demás quiero contarle a la comunidad no la hace la municipalidad no la hace el departamento de educación comunal sino que es a través del centro de perfeccionamiento de la educación profesional. Entonces, ¿qué es el organismo rector? Y que está evaluando a cada docente cada cuatro años. Esta es una evaluación que cada docente debe ser sometido a ella cada cuatro años. Y aquí en esta oportunidad tenemos alrededor de seis docentes que quiero hacer una mención en estos momentos y vayan mis felicitaciones a las docentes porque por lo demás quiero destacar algo son puras mujeres no hay ni un solo varón año 2019 son puras mujeres me refiero a la señora señorita Patricia Hernández de la escuela Pedro de Oña a la señora Edith Sangüesa también de la escuela Pedro de Oña a la señora Jimena Rodríguez del Liceo Bicentenario Indómito de Pune a la señora Elisa Villacomossi de la escuela Enzo Ferrari a la señora profesora Morelia Fierro de la escuela de Terranamal a la señora Francisca Confred de la escuela Pedro de Oña todas ellas estas seis docentes que han quedado en nivel avanzado en su evaluación así que vaya ella mi saludo mi reconocimiento y a través de cada una de estas docentes vaya a todos nuestros profesores este saludo y este reconocimiento en este día Partió preguntándome la profesora Mirna Rifo Chávez y me pregunta y me dice que efectivamente don Tulio Mora tiene algo en común con este alcalde bueno ellos fueron de los profesores pioneros para que partiera acá lo que fue la educación media en nuestra comuna que fue primero un anexo de un liceo de Temuco posteriormente logra ya independizarse y pasa a ser el liceo María Aurora Guillén Ramírez con su propia identidad y nuestro purenino gracias a don Tulio Mora y recientemente compartía con los y las docentes contándole que de cinco hijos ilustres que tiene Puren cinco hijos ilustres dos de ellos son docentes docente me refiero al gran Tulio Mora Larcón un hombre que ha dejado una huella profunda en medio de nuestra comuna pero además me refiero también al gran profesor y artista plástico a don Iván Contreras Rodríguez catedrático hoy día en retiro entiendo de la Universidad de Concepción y de otras entonces profesores que han marcado hitos en nuestra comuna y por lo demás hay otros tantos yo quiero mandarles desde aquí a las profesoras en retiro y profesores en retiro que dejaron huella hoy día se les recuerda a todas ustedes vaya mi saludo y mi reconocimiento porque la educación de hoy es gracias a que ustedes fueron las precursoras y precursores de la educación que nos entregaron para nuestros días también decía la profesora quiero compartir con la comunidad uno de mis principales desafíos como alcalde de esta comuna es poder lograr lograr que en Purén contemos de una buena vez con un liceo técnico profesional con tal de compartirle a la comunidad toda porque yo sé que es el desafío de muchos que abrazan este anhelo y este sueño hoy día tenemos contamos con el terreno cuatro hectáreas de terreno que están adquiridas por la municipalidad de Purén además de ello contamos ya con el proyecto pedagógico institucional el PI y que está hoy día se encuentra en la Ceremi y debe pasar por evaluación de la Ceremi de desarrollo social para recibir el RS y de esa manera estaríamos ya yendo a todo lo que es el diseño el diseño este ha sido un largo proceso que no ha estado excepto de dificultades por cierto pero yo creo que hoy día tenemos que tener desafíos mayores y uno de los mayores desafíos míos como alcalde que me propuse fue justamente ir por ello ofrecerles aquí una oportunidad a nuestros alumnos y jóvenes que no todos continúan estudios superiores darles y brindarles esta oportunidad de decirles aquí tienes la posibilidad de ir por una educación técnica profesional lo que no te inhabilita para que puedas continuar en el futuro estudios superiores así que muy feliz quiero también mandar un saludo al director comunal de educación don César Chamblas Barra con todo su equipo de profesionales docentes directivos a todos los equipos técnicos pedagógicos de cada unidad y por cierto a todos los profesionales y asistentes de la educación que en conjunto formamos la educación comunal de Purén la escuela de Tulio Mora saludable a todos los profesores de Purén Hola, soy Scarlett Schozenberg presidenta del centro de estudiantes del liceo bicentenario indómito de Purén y hoy en este día tan especial quiero saludar a cada uno de los docentes de la comunidad agradecerles por su constante compromiso y dedicación especialmente este año tan extraordinario donde han tenido que adaptarse a cosas que no conocían para seguir educando y llegar a sus alumnos de todo corazón agradezco su vocación y constante compromiso con la educación purénina feliz día del profesor Hola a todos mi nombre es Martín Nova Carrillo alumno de la escuela Enzo Ferrari de la comuna de Purén hoy quiero saludar a todos los profesores y profesoras especialmente a los de mi querida escuela gracias profesores por dar lo mejor de ustedes para entregarnos lo que nadie nos puede quitar lo aprendido la educación y el conocimiento un abrazo con mucho cariño y respeto para todos ustedes Hola soy Joaquín Barberi Villar estudiante de la escuela Pedro de Olla hoy quiero entregar un reconocimiento a todas esas personas que se dedica con su vida por tratar de hacernos cada vez mejores quiero decir gracias por acompañarnos en la pandemia porque no la ha sido fácil por entregarnos conocimiento confianza y esperanza por ser luz en nuestro camino muchas gracias por todo feliz día del profesor el alcalde de la comuna ya nos mencionaba en la entrevista que va a destacar cierto a seis colegas de la comuna que han salido destacados en su evaluación docente vamos a partir por la premiación de la escuela Pedro de Oña llamamos a la señorita Patricia Hernández para que reciba el reconocimiento por parte del director y del alcalde de la comuna como tengo que mantener las distancias también llamamos a la señora Edith Sangüesa también de la escuela Pedro de Oña una vez más parece que años anteriores años más usted ya había sido destacada si mal no recuerdo y hoy día sería por una segunda evaluación y destacada nuevamente así que doble honor para nosotros como en mi caridad de alcalde y como comuna de Purén de tener profesores y profesoras destacadas en este caso todas damas todas mujeres así que reciba un pequeño reconocimiento lo puede girar y aquí sirva a encontrar un cheque a su nombre también destacamos hoy a la profesora Francisca Cofré profesora lo mismo puedo decirle a usted profesora ¿ya? ahora entregué el cheque porque yo quiero entregar a la profesora profesora ofrecerle un pequeño obsequio que es algo muy sencillo sin embargo le digo que va impregnado de afecto de respeto y aprecio a usted como docente y como persona que Dios la bendiga gracias por su aporte a la educación comunal y el director le entregará el cheque espero que alguna vez espero que alguna vez pueda ser un poco ir creciendo también ¿cierto? también nos acompaña hoy para ser destacada la profesora Jimena Rodríguez del Liceo Bicentenario Indómito de Purén profesora junto a la señora directora señor Rodríguez queremos testimoniarle con un pequeño obsequio el reconocimiento a su evaluación destacada como docente de nuestra comuna y además hacer entrega de un cheque que va a su nombre justamente como estímulo a su profesionalismo y además su calidad humana como persona y el aporte que ha hecho a la educación comunal así que reciba de mano de la señora directora ahí un obsequio felicitaciones muchas gracias muchas gracias muchas gracias Jorge lo dijo todo muchas felicitaciones de la escuela de Enzo Ferrari hoy destacamos a la profesora Elizabeth Giacomossi nos acompaña también el director y le hará entrega también el conjunto con el alcalde todos los abrazos de la escuela de Atranamán se destaca hoy y se premia a la señora Morelia Fierro el señor director le va a hacer entrega ¿sabes que hoy? ellos están siempre juntos pueden dar su preso y acá está su cheque de profesor muchas gracias fueron premiados por sus logros por entregar una educación de calidad y de compromiso además por demostrar que la educación purenina está sostenida por docentes versátiles y que se saben adaptar al cambio estamos en compañía de la profesora Jimena Rodríguez profesora del Iseo Bicentenario Indomito de Purén destacada en el año 2019 por su evaluación docente saludarla primero que todo felicitarla y que nos cuente un poco de cómo ha sido su trayectoria de su experiencia como docente gracias por tu saludo un saludo a todas las personas que están acompañándonos hoy en este momento bien importante bueno en el caso mío este era un proceso bastante complejo bastante de tensión sobre todo porque era la primera vez que yo me evaluaba dentro del sistema público mi trayectoria más bien ha sido cuando estaba en concepción en el ámbito privado por lo tanto llegar acá y trabajar en el sistema público fue un tremendo desafío que asumí con mucho mucho entusiasmo con muchas ganas y amor por mi trabajo me encanta la docencia me encanta trabajar en la sala de clases y si bien la vida hoy en día me ha puesto en otras funciones nunca he dejado y olvidado lo que es el trabajo en el aula así que tengo muy claro todo lo que se vive todo lo que se pasa dentro del aula y creo que este reconocimiento en realidad se lo dedico a mis estudiantes por los cuales yo estoy aquí por quienes he decidido elegir esta profesión ¿cuáles son los desafíos que tenemos ahora como profesores este año y lo que viene porque en realidad es incierto cómo va a continuar exacto mire yo creo que el desafío a estas alturas ya está un poco más claro yo creo que como voy a hablar como liceo pero sé que también es una realidad comunal como profesores nos hemos ido organizando hemos ido perfeccionando cada vez más nuestro trabajo y sobre todo con el afán de lograr llegar a la mayor cantidad de estudiantes de la mejor manera posible lo que nosotros necesitamos y lo que nos interesa como objetivo es que nuestros estudiantes aprendan ese es nuestro objetivo final y en ese sentido hemos ido dando pasos cada vez más fuertes cada vez más rápidos y no olvidar cierto que es nuestro principio así que todo lo que esté enfocado en relación a que nuestros estudiantes aprendan aún en contexto de pandemia va a ser parte de nuestro trabajo nos acompaña la señora Morelia Fierro que también ha sido destacada hoy por su evaluación docente en el año 2019 que nos cuente un poco porque es una profesora destacada la única profesora destacada del sector que se desempeña en el sector rural así que nos cuente un poco que cómo ha sido esta experiencia y cómo es trabajar también en el sector rural mira primero que nada agradecer en realidad me siento una privilegiada de trabajar en el sector rural la verdad es que llevo bastantes años prácticamente toda mi carrera la he hecho allá en el sector rural hemos tenido grandes satisfacciones excelentes estudiantes en salida de ella con valores muy bien formados así que feliz fíjate feliz bueno este año en realidad fueron pocos los profesores que se evaluaron en el sector rural así que de todas maneras yo los represento a cada uno de ellos así que feliz feliz en realidad por este logro que uno eso es lo que espera en realidad de tener una buena evaluación salir destacada poder entregar lo mejor a sus estudiantes de hecho uno se entrega lo máximo que puede hacia ellos es muy gratificante el trabajar con niños te dan grandes alegrías grandes satisfacciones así que yo realmente muy contenta muy feliz por todos esos logros y ¿cómo evaluó este año que ha sido tan complejo en lo que se refiere a la pandemia y el comunicarnos ¿cómo ha funcionado tan bien para ustedes? sí mira en realidad tienes razón ha sido un año bueno no es un año normal un año bastante complejo pero fíjate que hemos tenido mucho apoyo de nuestros apoderados ellos nos han apoyado mucho en esta etapa en esta labor en donde podemos contar con ellos y así nosotros estamos en contacto todas las semanas con nuestros estudiantes estamos haciendo rondas de llamados trabajamos con material físico que se van entregando a sus casas y cada cierto tiempo se van retirando y se van evaluando y posteriormente hacemos la retroalimentación no ha sido un año fácil ha sido realmente un año anormal un poco complejo pero bueno con voluntad y todo se sale adelante mire nosotros en realidad tuvimos un tiempo una radio trabajamos el primer suministro una radio online varios meses fue muy la iniciativa es muy buena pero que pasó que después nuestros estudiantes no tenían los medios porque tenían que tener sus celulares con su respectivo internet y de primera nuestros apoderados les compraban en realidad sus bolsitas y se conectaban todas las mañanas pero con el tiempo ella el bolsillo de nuestros que son todos estudiantes vulnerables la gran mayoría no se pudo seguir adelante pero tenemos toda la intención de retomarla de nuevo creo que es una muy buena idea se puede llegar a todos los estudiantes si es que ellos cuentan con esos medios que es una herramienta realmente buena y que les facilita el aprendizaje a nuestros estudiantes muchas gracias entonces y felicitarla y que disfrute este día el profesor muchas gracias muchas gracias nos acompaña hoy la profesora mi tía Anita también fue mi profesora porque ella está siendo reconocida por la escuela Pedro de Oña por su trayectoria así que está hoy con nosotros y nos va a compartir un poco de su experiencia de sus años de su trayectoria tanto bueno acá en Purén pero también estuvo antes de la escuela Pedro de Oña tuvo otro paso a lo mejor un poco más breve por otro establecimiento que nos cuente un poquitito de eso bueno yo estuve en la zona rural dos años en Huichal Levo y viajaba todos los días en bicicleta el tiempo no importaba sino que igual tenía que hacerlo pero con vocación y con ganas de trabajar cuando uno recién termina iba con muchos deseos de ir para allá después me trasladé a esta escuela a la escuela número 44 que ahora es mi escuela siempre toda la vida Pedro de Oña 53 y cuando mi jefe me avisó que tenía este reconocimiento le dije que no lo merecía que yo lo único que hago bien es cantar pero tengo muy lindo recuerdo y muy buena experiencia si tuviera que estudiar volvería a la docencia porque es lo que más me gusta y aprovechar también esta instancia para saludar en el día de profesor a todos los profesores de la comuna especialmente los de mi escuela mi familia soy de una familia de profesores mi mamá mis hermanos llegamos entonces al final de nuestra celebración del día del profesor 2020 gracias por ser parte de esta celebración y de esta nueva forma de estar conectados estamos llegando al cierre de nuestro acto Daniela ya nos acompañó con su hermosa voz ahora para finalizar nos interpretará otra hermosa canción gracias a todos por ser parte de nuestro primer acto virtual del día del profesor esta canción lleva por nombre bésame mucho bésame mucho bésame mucho bésame mucho bésame mucho bésame mucho como si fuera esta noche ser que sea la última la última bésame mucho Yo, que tengo miedo a tenerte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme a los ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí Música Quiero tenerte muy cerca, mirarme a tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte, perderte después 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 De la vida Perderte después Zambigung